Música 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 A ver de estos días que te da esta depresión Tenemos que cortar el césped Porque esto ya empieza Pues ya parece La selva amazónica Queremos ponerlo si os comenté ¿Veis como esa casa de ahí? Voy a acercar un poco Queremos hacerlo así Pues para todo esto Creo que nunca se había enseñado esta parte Mirad Tenemos esto por aquí Es nuestro jardín Y va hasta ahí Y como que no lo sentimos Nuestro Porque como está así descubierto Como que parece la calle Pero creo que si lo Hiciéramos esto todo tapado Así, como que ya parecería Más de nuestra propiedad ¿Cómo lo veis? ¿O lo veis poco estético? Hola gente, madre hermosa Como estoy Estoy por aquí Observando Ya lo tengo todo hecho Y me falta solo limpiar Un poquito la Televisión Que está bastante asquerosita Ya lo tengo por aquí Todo hecho Ya estaba editando un poco Y tomándome mi café Recalentado tres veces Y comiendo pipas Nada, son Las diez y media de la mañana Y lo tengo todo hecho Hoy es un buen día Todavía no os he dado la cara Porque la verdad Que estoy bastante Catastrófica hoy Y nada gente Madre hermosa Mira, tengo esta colada Que le tengo que meter En la secadora Y por aquí Lo tengo ya todo hecho Esto lleva aquí De verdad Una semana Le voy a hacer un pam 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 Porque no me la arregla Mira Tengo todavía esto así Tengo por aquí Un saldo de pollo Que voy a hacer un bolbo Ya lo estoy adelantando Sí A las once de la mañana Y estoy preparando Para grabar una receta Mira Voy a hacer un brioche De nueces Y voy a hacer Un pan Con harina integral Y semillas Y voy ya A adelantar pues Todo lo que tenga Relacionado con cocinar Hoy tengo más de cocinar No os pasa Que cuando tenéis la casa Recogida Y todo hecho Os dar ganas de Pues de cocinar O de hacer alguna manualidad Ay mirad Que he hecho por aquí Ay es que Yo sigo una página Que se llama Oh no sé qué Os la voy a dejar por aquí Ahora Que tiene unas decoraciones Un salón Y yo veo el mío Que solo tiene esto Esto y esto Que soy muy mala Para decorar Soy malísima Soy No me gusta tener nada por medio Si escucháis mi casa Se escucha un montón De eco Y mirad Esta pared Que está hecha Un asquito Porque desde que hemos venido No hemos hecho nada Yo y la Antonio Habíamos pensado Me gusta de verdad Que me deis Vuestro consejo Porque soy yo Porque soy yo malísima ¿Qué pondríais aquí? ¿Pintaríais? ¿O pondríais un mural De piedras? ¿O un mural De madera? Decidme Decidme cosas Luego está este Este lo vamos a tirar Es un recuerdo Pero lo vamos a guardar No lo vamos a tirar Este Y queremos comprar Como este Pero Más pequeño Para que ya esté En conjunto Con todos los muebles Y no quiero nada más No quiero cargar el salón Para nada Gente Más hermoso Cuando te pones a grabar Como se pone la cocina Por mucho que vayas Intentando controlar Mira Tengo lavavajillas Que estoy Falta nada Mira Tres minutitos A ver si se ve Tres minutitos Uy Está todo manchado Lo acabo de ver Y directamente Meto otro Gente Dedo con masa Eh Asaloum Maricoum Maricoum Wa paracacho Desde una super Lluviosa Bélgica Espero que estéis todos Y todas bien Bajo la protección De Allah Adiós Que hoy no he pasado A saludaros Ni os he dicho nada Ya son La una del mediodía Estoy ya Ya tengo la cena hecha Si todavía tengo esto roto Yo lo sé Yo creo que hoy Sí Inshallah Voy a ir con el Antonio Que tenemos que ir Al hospital con el Adam Para ver como lleva la pierna Que ya lleva Casi un mes Pues con Con el Entre la escayola Y el plástico ese Que le han puesto Y a ver ya que le dicen Y creo que de ahí Voy a ir A ver si me compro Otra montura O me pueden arreglar La marrón que tengo Más cositas Que os quería contar Sabéis Estoy buscando Decoraciones De Halloween Porque la jadilla Me tiene Con la cabeza Así Que tenemos que poner Calabazas Y que tenemos que Ponerte las arañas Y que tenemos que poner Que Que si arañas colgando Que es Halloween Y que si nieblas Y tiene una ilusión Esta hija mía Tiene una ilusión Y así que nada El otro día Fui al Zemen A ver si encontraba Algo Y no encontré nada Nada Absolutamente nada Y quiero poner nada Aunque sea un poquito De calabazas Y alguna araña Por ahí colgando O una de estas calabazas Con la cara de terror Y hay una esquinita Para que ella realmente Sienta que Que estamos haciendo También cosas en casa Que se están enseñando En clase Ya que todos los amigos Van a clase Y dicen Ah en casa tenemos esto Tenemos lo otro Y estoy así un poquito En la búsqueda No quiero tampoco Hacer aquí un cementerio Porque no Pero Complacerla en esto Me encanta la verdad Así que nada Voy a comer un poquito Ahora Que tengo un hambre Tengo hecha ya la cena Mirad que tengo Sí gente Tengo hecha la cena Todo el mediodía He hecho un volvó Mirad Se ve Sí Uy casi se cae No se ha visto mucho Un volvó Que le encanta a los niños Y solo me ha dado falta Hacer un poquito De patatas fritas Uy perdón Me llevo de la cámara Un poquito De patatas fritas Y ya tengo la cena hecha He hecho también Un poquito de caldo Una Un poquito de Crema de verduras Porque la jadilla No le hace mucha gracia Este polvo Que te echan piñones Y cosas de esas La jadilla La verdad Que no le hace mucha gracia He hecho una crema de verdura Y también he hecho unos Unos panes de semillas Y también he hecho Para la merienda Unos brioches De De esto Brioches De De nueces Que estoy espesa Gente Me da hermosa Como ya lo tengo Todo esto hecho Solo voy a meter Las cosas en el lavavajillas Y me voy a dormir Media hora Para poder Enfrontar la tarde Con fuerza Ya madre hermosa Estamos en el coche Estamos aquí Con el Adam Estamos con el Antonio Al poder Amaricum Y vamos nada Vamos al hospital No sé por qué En el camino convencional Que hacemos siempre Hay un tráfico No sé Es que están arreglando Algo de la carretera Yo no he fijado Lo que he estado Hace pasado Pero Me di cuenta Que hay cosas Pero Sabes lo que pasa Que nosotros vivimos Encima de la playa Pero también vivimos Encima de un ¿Cómo se dice? Oven 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 Anzoria Anzoria industrial Un polígono industrial Hay palabras de ángave O prometo Que en español Ya no me acuerdo Y qué pasa Todos los remolques Los coches Los camiones Trailer Ay no me sale Estoy espesa hoy Que vienen de Habitualmente De Polonia De Rumanía De toda Europa Del norte Todos pasan por aquí Porque todos Toda Europa Toda Europa Entonces vale Pues Es que veo Muchos Muchos Con Sí también Muchos coches Muchos remolques De estos que vienen Con mercancía De todo el mundo Y como descargan Aquí los barcos Vamos a enseñar Un poquito Aquí es la zona De coches Nuevos ¿Has visto? Ah, ah, qué me has dicho Oh, qué chulo Guau Sí, sí, sí Porque el Antonio En el trabajo Tiene un coche Usar un coche Que es Muy viejo Os digo una cosa Es muy bueno No es muy viejo Pero es un coche Siempre le digo Me encantaría tenerlo Pero eso sí Le das a la llave Y chupa 10 euros Es un chupóctero Lo prometo Consume un montón Ese coche Pero me encanta Es un coche de fuerza Tiene dos caminos de marcha ¿Para qué? ¿Es un cambio de marcha pequeño? Para el 4x4 Para el 4x4 Para cuando Para la arena O para cuestas muy grandes Me imagino Es para safari ¿Es para safari? Oh Pues nada Se lo usan en el safari Tiene los safaris en África Ah, pues En la montaña ¿Ese mismo? ¿Cómo se llama ese coche? Es Defender ¿Defender? Pero solo Defender No es nuevo Land Rover Land Rover Ah, amigos Pues mira Hemos aprendido Algo nuevo Vamos por el hospital Que me enrollo a hablar Y luego El blog Queda ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo se piden las cosas? Por Porfa Por favor Ah, te lo doy, cariño ¿Por qué? Ah, qué cansado ¿De qué? De correr ¿De no hacer nada? De correr ¿En el colegio? Esporte ¿Ternal? He sacado un 9,10 en tirar una peluja de tenis. 9,5 y... ¡El piano! ¿Esto qué es, amor? ¿Esta etiqueta? Eso es para cuando llegas a la sala de espera, los canigas y espera tu turno. Esto es el turno. O sea, no tienes que llevar contigo ni los papeles, no llevamos nada. ¿Ves? Ahí están las etiquetas. O sea, tú no tienes que traer ni informes ni nada. Todo lo relacionado con informes se lo quedan los médicos. ¿Y para la asensión? ¿Es nuevo, eh? Sí, este hospital es nuevo. Tienes que apretar aquí es donde vas y te va a decir en qué asensión. Aquí, yo quiero ir al 1. Sí. El 1, te va a decir a 4. Tienes que ir a la 4. Ah, y te tienes que buscar al más cerca. Ah, hasta aquí. A 4, ¿no? Cuando estás dentro no tienes que apretar nada. ¿No? ¿Directamente va a la planta? Ah, la planta. Ostras. Es la primera vez que yo entro a este hospital, eh, ya os lo digo. ¿Cuánto llevo construido? ¿Un año? Más de un año. Más de un año. Y antes no. Y os fijáis que está vacío. Mira, ojalá que nunca le pase nada a mis hijos, pero la próxima vez que venga, os enseñaré cómo es urgencias. Porque no hay nadie en urgencias. ¿Ves? Aquí te dan este. Tienes que hacerlo así. Ese va a coger. O así. Ahora. Todavía no. Ahora. ¿Ves? Y te dice... A la hora. A la hora. Y... Diez minutos tienes que esperar. Sí. Mírate, por aquí hay la máquina de café. Ahí te sale... ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ya os toca. Mirad, por aquí está la máquina de café, que es gratuito para todo el mundo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Y que... Y que... pierdo me agrada. Porque tengo confianza. Dios... Esto es lo que pasa cuando lo dices a un hijo que te apague el horno. a los 25 minutos que lo voy a dar y nada gente más hermosa hasta esta cena, mira te he hecho por aquí una sopa de verdura que es la verdura del bolobo, pues la he triturado le he echado un poquito más de caldo tenemos por aquí los parecillos arremo tenemos por aquí el bolobo que nos va a servir ahora el Antonio patatas fritas y nada, creo que voy ya a despedir el blog, que ha quedado super super largo y os voy a dejar como siempre a todos y a todas, bajo la protección de Allah Azza wa Jal Assalamualaikum nobladísima Bélgica albretum 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 bye bye Assalamualaikum adiós 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 ¡Gracias!